La pasión Abig Abig Los combustibles de la pasión Abig Jalani Abig Jalani Energía Shukti Shukti La energía impulsa Shukti propels Shukti propels Soledad Akakito Akakito La soledad refleja Nirjono ta protifolito hai Nirjono ta protifolito El entusiasmo Utdipona Utdipona El entusiasmo inspira Utdipona onu pranito kare Utdipona onu La modestia Binoe 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 La modestia crece Binoe briddipae Binoe briddipae La tristeza Dukkhu 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 La tristeza humaniza Dukkhu manu bikkori Dukkhu manu bikkori Dukkhu manu bikkori La competencia Yukkhu ta Yukkhu ta Yukkhu ta Yukkhu ta La habilidad resuelve Dakhuta samadhan kare La perseverancia Adhubshai Adhubshai La perseverancia logra Adhubshai Arjun kare Adhubshai Arjun Indulgencia Probritti Probritti La indulgencia perdona Bho gha ma kare Bho gha ma kare Optimismo Ashabad Ashabad El optimismo ilumina Ashabad alokito kare Ashabad alokito Prudencia Bichok khano ta Bichok khano ta Guías de precaución Shatorku nirdeshika Shatorku nirdeshika La paciencia La paciencia Dhoir jo Dhoir jo Dhoir jo La paciencia espera Dhoir jo opek kha kare Dhoir jo opek kha kare Ambición Uccha khano ta Uccha khano ta Uccha khano ta La ambición motiva Uccha khano ta Onu pranito kare Uccha khano ta Inteligencia Budhimotta Budhimotta La inteligencia resuelve Budhimotta shamadhan kare Budhimotta Discreción Bichok khano ta Bichok khano ta La discreción protege Bichok khano ta Ruk kha kare Bichok khano ta Ruk La melancolía Bishad Bishad Melancolía introspectiva Ontormukhi Bishad Ontormukhi Bishad La generosidad Udharota 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 La generosidad comparte Udharota shi'ar Udharota shi'ar La compasión Shomu biduna Shomu biduna La compasión calma Shomu biduna shanto kare Shomu biduna shanto kare Shomu biduna shanto kare Previsión Duro dorshita Duro dorshita La previsión se anticipa Durro dorshita Protta shito Durro dorshita Frugalidad Mitokbuita 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 La frugalidad salva Mitokbuita bachae Mitokbuita bachae Codicia Lob Lob La glotonería está llena Petukbhara Petukbhara Obediencia Anugotto Anugotto Disciplina Disciplina de obediencia Baddhota Shrinkala Baddhota Shrinkala La venganza Protishod Protishod La venganza divide Protishod Vibhakto kare Candidez Bholá Bholá La credulidad Influye Spostota Probhabito Kare Spostota Probhabito El rencor Bitdish Bitdish El resentimiento Karcome Birukti Khe Filet Birukti Khe Filet 》 Bholá